A continuación les presentaremos a ustedes un robo dentro de un vehículo que se presentó a las 12 y 30 pm en la carrera cuarta entre calles séptima y octava el 24 de abril al frente de los parqueaderos del supermercado Mercacentro de la ciudad de Facatativá. Como pudimos observar en las imágenes se ve a un sujeto que está esperando a que el dueño de este vehículo que podemos ver en las imágenes se retire del lugar. Cabe resaltar que ya el delincuente anteriormente había tratado de abrir el vehículo, el delincuente espera que el dueño del automóvil se aleje por completo. Ahí lo podemos ver en las imágenes, está esperando muy pacientemente que el dueño del automóvil se aleje por completo. Vemos que van llegando algunos autos al supermercado, a los parqueaderos e inmediatamente el sujeto nuevamente vuelve a abrir el vehículo. Según lo que nos cuenta el dueño del vehículo, el delincuente en esos momentos no pudo retirar los objetos personales que se encontraban dentro del vehículo. Como no pudo hacer su fechoría, da la vuelta por detrás del vehículo y nuevamente vuelve a abrir el vehículo donde, según lo que nos contó el dueño de este vehículo, sacó aproximadamente un balón de fútbol, unos guayos y una tablet. Ahí vemos al sujeto que muy campantemente abandona el lugar como si estuviera de compras. Por facatativa.